Estamos aquí para saber, bueno, definir la fecha de apertura, porque son nueve meses que llevamos. Hay buena voluntad de todas las partes, pero no basta con eso. La realidad creo que es lo que tiene que contar acá en este momento. La gente del barrio lo necesita, la comunidad necesita la atención médica, la salud es uno de los derechos más importantes de las personas y es lo que se está negando en este momento. Entonces queremos saber la fecha, por eso es la reunión esta con la gente del hospital y del municipio. ¿En qué grado de avance se encuentra el acondicionamiento del salón, del edificio? Está casi terminado, está casi terminado. Son muy poquitas las cosas que hacen falta y yo creo que ahí estaría la demostración de la buena voluntad para abrirlo. Según se informaba del hospital, los profesionales que van a estar a cargo ya han sido designados. Exacto, sí. Hasta ahora... Es una cuestión edilicia, entonces únicamente lo que demora. Nada más que eso, nada más. ¿Quién se va a hacer cargo de estos últimos detalles que quedan para finalizar con el centro de salud, con las obras que quedan? El municipio y el hospital y salud. Creo que es ponerse de acuerdo nada más. Esto sería lo que estaría pidiendo la apertura justamente del centro. Exacto, sí, sí, eso sería. Así que bueno, queremos que haya una definición, nada más. Y por eso le pedimos por favor. Ayer creo que aguanté, ayer pedí por favor y vuelvo a pedir por favor. No en mi nombre, sino en el nombre de toda la comunidad que es a la que estamos representando. Nosotros hemos sido voluntarias de esto, no es que tenemos un cargo, no tenemos nada. Somos vecinos y estamos representando a una comunidad, a un barrio de los más viejos de Cutralcó que se ha quedado sin el derecho a la salud.